Quiste ya los marientes alcemos nuestro canto con linda emoción y del mundo ahora más ostentemos nuestro invito no nos ofendó Salve al pueblo que incrédulo y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en medio del reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el terrorismo vivir Más que estrella la infócrita y flama siempre activa la frente al zarar Que si fuere mil veces esclava otras tantas herribles a todo Que si dono y artista es tu cielo de un intruso señor al estén Las carreras ven en campos cuero que cubiertos en gloria se ven Que en la cima del oico baluante de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte hace libre o morir el señor Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se dio en chafotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que al tónico deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas nos vemos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que mi estrella será destruida pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho con la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad de un señor que es serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra ambres morena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten y entre ajenos de enorme ansiedad Nuestros campos de gloria repiten libertad, libertad, libertad Intentro No 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 Gracias.